Muy buenas, hoy en Trajis TV vamos a aprender cómo se juega a Wild Space. Wild Space es un juego de cartas en el que trataremos de hacer combos para intentar conseguir la mayor cantidad de tripulantes para nuestra nave mientras exploramos diferentes planetas. Es un juego diseñado por Joaquin Thome, ilustrado por Amelie Guinet, de una a cinco personas, a partir de unos 10 años de edad y con una duración aproximada de 30 minutos. Pero ya sabéis que eso depende del número de jugadores. Vamos a ver ahora los diferentes componentes que nos podemos encontrar en Wild Space. Lo primero que vamos a ver es lo que más mola, que son las navecitas espaciales en madera. Tenemos cinco naves en cinco colores diferentes, uno para cada persona. Luego tenemos las fichas de élite, que también nos las encontramos en los cinco colores diferentes. Las cartas, el grueso de cartas que son las cartas de tripulación. Podemos ver aquí un montón de cartas diferentes de tres colores, azules, verdes y marrones. Tenemos también las cartas de comandante, que las podemos distinguir por el reverso con el icono de élite y por delante. Tenemos una en cada animal, es decir, seis en total. Luego están las losetas de planeta, que tenemos los dos planetas iniciales, que son estos dos. Y luego nos encontramos los planetas de diferente tipo en función del número. Del número tres, del número seis y del número nueve. Tenemos también cartas de planeta hostil para el modo solitario. Y por último, un bloc de puntuación, donde tenemos hojitas, donde iremos apuntando la puntuación de cada persona. Bueno, pues vamos a ver la preparación de la partida. Aquí hemos hecho una preparación para tres personas. Aquí estarían las personas, pero bueno, como veis están muy juntitas, entonces esto es para que lo veáis en la cámara, que está aquí arriba. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es repartirle a cada persona una carta de comandante, como estas que vemos aquí. Las distinguiréis porque arriba tienen unos simbolitos supercookies y tienen un animal aquí en medio. Le vamos a repartir también cinco navecitas de madera del color que prefieran y una ficha de élite, que es esta que tenemos aquí. Y la colocarán a la izquierda de la carta de momento un poquito separada. Lo siguiente va a ser disponer los planetas. Vamos a tener cinco en total, los dos iniciales, que siempre son los mismos para todas las partidas, y luego vamos a tener con el número tres, con el número seis y con el número nueve, que hay varios de cada tipo y los vamos a escoger al azar. Una vez los escojamos, los colocamos boca abajo, el del tres a la izquierda, el del seis en el medio y el nueve a la derecha. Por último, lo que vamos a hacer es barajar el mazo de tripulación, desplegar tres cartas boca arriba, que serán la reserva, que vosotros podréis adquirir durante vuestro turno, robando cartas. También vamos a repartir a cada persona tres cartas de tripulación que mantendrán en secreto y serán con las que empiecen la partida. Os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer para conseguir ganar la partida. En este caso, ¿cuál es el objetivo del juego? Vamos a intentar conseguir la mayor cantidad de créditos, que en este juego son los puntos de victoria. Tenemos tres maneras principales de conseguir puntos en este juego. La primera y la más habitual es conseguir puntos por sets de animales y hay dos maneras de conseguirlo. Lo primero es conseguir los sets de los animales diferentes, que tenemos seis. Si conseguimos al menos una carta de cada animal de tripulación, al final de la partida nos va a otorgar 15 puntos. Si consiguiéramos dos cartas de cada animal, pues serían 15 puntos más, es decir, 30 y así sucesivamente. Lo otro que podemos hacer con los animales es conseguir sets del mismo animal. Aquí hay un poquito de truco y es que vas a puntuar a partir del tercer animal del mismo tipo. Es decir, que si yo tengo dos cartas de, por ejemplo, mono, no me va a puntuar nada al final de la partida, pero si tengo tres cartas de mono, la tercera me otorga cinco puntos y a partir de ahí, cada carta que tenga además, otros cinco puntos. Por ejemplo, tengo cuatro cartas de mono, pues tengo cinco puntos por la tercera y cinco puntos por la cuarta, en total diez puntos. Y así sucesivamente y con cada animal. Luego tenemos los puntos que nos van a otorgar los robots y los agentes, o roboces y agentes, si lo quieres decir de otra manera. Los robots son estos que tenemos aquí, que son las cartas verdes. No cuentan como un animal, porque son robots, evidentemente, pero sí que muchos de ellos nos van a otorgar puntos directamente, que los tenemos aquí arriba a la izquierda. Por cierto, este es el icono de puntos de victoria, de crédito, para que vayáis viendo un poquito cómo son. Luego tenemos las cartas de agente, que son las cartas marrones, que lo que nos van a pedir es una misión, que lo tenemos en la zona superior. Por ejemplo, en este caso obtendremos dos puntos de victoria por cada pareja de osos y el icono de comunicaciones. Aquí tengo otros dos ejemplos más. Por ejemplo, este de aquí, lo que nos va a otorgar son cuatro puntos de victoria por cada tres cartas de robot que tengamos en nuestra tripulación al final de la partida. Y luego esta, que significa que si yo he jugado a esta carta y soy quien más cartas de investigación tiene al final de la partida, voy a conseguir cinco créditos, cinco puntos de victoria. Ojo que tengo que ser el que más tiene, no empatador. El empate en este caso no vale. Por último, otra manera de conseguir puntos de victoria al final de la partida, van a ser las cartas de comandante. Como podéis ver aquí, en la zona superior de la carta de comandante, hay varias secciones y hay una en concreto que es de puntos de victoria. Si yo, jugando cartas de élite, avanzo mi marcador de élite hasta el espacio que contenga los puntos de victoria, los obtendré al final de la partida. La partida termina cuando todo el mundo haya usado sus cinco naves dos veces, por un total de diez turnos. Por lo tanto, cuando cada persona haya usado sus diez turnos, se acaba la partida. Se mira quién ha obtenido más créditos al final y quien haya obtenido más créditos será quien gane la partida. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de cartas que nos vamos a encontrar en Wildspace. Lo primero de todo que vamos a ver son las cartas de comandante. Las cartas de comandante, como recordaréis, hemos entregado una a cada persona y tienen una particularidad que en la zona superior hay una barra con bonificaciones. ¿Qué son estas bonificaciones? Que cada vez que juguéis una carta que tenga el icono de élite, por ejemplo este robot de aquí, lo que vais a hacer es avanzar vuestro marcador de élite un espacio. Cuando hacéis ese espacio os lleváis automáticamente esa bonificación. Hay que tener en cuenta que cada carta de comandante es diferente a la otra. En este caso tenemos el oso que las tres primeras bonificaciones, por ejemplo, tenemos robar una carta, robar dos cartas y robar dos cartas, pero por ejemplo aquí el mono al principio tiene robar una carta, jugar una carta y robar dos cartas. Por lo tanto, cada persona en este caso va a poder jugar de manera diferente con los comandantes. También hay que tener en cuenta que las cartas de comandante cuentan además como ese animal y la profesión que tiene en el icono de la derecha. Ahora vamos a mirar las cartas de especialista. Los especialistas, que son las cartas azules, forman el grueso de la tripulación y nos va, además de ser su propio animal y tener su profesión, muchas veces van a tener habilidades. Las habilidades se encuentran abajo a la izquierda. También tenemos los agentes. Los agentes son las cartas marrones, que tienen su animal pero no tienen profesión. Lo que sí que nos hacen es otorgar una misión para poder conseguir puntos de victoria al final de la partida. Por último tenemos las cartas de robot, que como he dicho previamente no cuentan como un animal, pero normalmente nos van a otorgar puntos directos, que los vemos aquí arriba a la izquierda. Muchos de ellos tienen el icono de élite y también algunos tienen profesión. Pasamos a ver los iconos que nos podemos encontrar en las cartas, que es, digamos, lo más importante en este juego a la hora de cómo jugarlas. Vamos a ver primero los iconos de habilidad y de condición. Normalmente nos los vamos a encontrar en las cartas de especialistas, que como he dicho antes son el grueso de nuestra tripulación, pero también nos los podemos encontrar estos iconos tanto en las cartas de robot como las cartas de agente. Los iconos de habilidad son unos iconos que nos vamos a encontrar en un círculo bastante grande y normalmente nos permiten robar más cartas, jugar cartas, etcétera, etcétera. Pero muchos de ellas, muchas de estas habilidades van a tener una condición, que nos la vamos a encontrar pegada a este círculo que está sobre un círculo de un azul clarito y con un tick verde. ¿Qué significa esto? Que para poder usar esta habilidad en concreto tendremos que tener bajadas en nuestra tripulación unas cartas con ese símbolo. Si no, no podremos usar la habilidad. Lo que sí que podemos hacer es jugar esta carta de todos modos, lo que pasa es que perderíamos la habilidad en este caso. Otro icono que tenemos que tener en cuenta son las profesiones. Las profesiones nos las vamos a encontrar normalmente en los animales y en algún robot arriba a la derecha y esto sirve para hacer combos también con otras cartas, nos va a servir como condiciones de las habilidades que hemos visto anteriormente para poder jugarlas y también para cumplir con las misiones que nos nos piden los diferentes agentes. También tenemos los iconos de animales, que son los que nos vamos a encontrar en un cuadradito para distinguir los animales que vamos a jugar. Evidentemente aquí tenemos el icono de iguana y tenemos el icono de oso. Por último lo que tendremos son los iconos de élite que nos vamos a encontrar en algunas cartas de tripulación. Aquí por ejemplo podemos ver uno en este robot y lo que significa es que cada vez que juguemos una carta de élite vamos a poder mover nuestra ficha de élite en nuestro comandante y llevarnos las diferentes bonificaciones. Vamos a ver ahora cómo funciona un turno de juego. La verdad es que el turno es muy sencillito y suele que tener en cuenta dos pasos. El primero es mover una nave y lo siguiente es realizar la acción que nos podemos encontrar en el planeta. A la hora de mover una nave tenemos dos opciones. Lo que podemos hacer es tomar una de nuestras naves que tengamos en la reserva y hacer que aterrice en uno de los planetas. Para aterrizar en el planeta lo que tenemos que hacer es colocarlo en la zona inferior que veis aquí además remarcada con un cuadrito de uno de los dos sectores que tenemos del planeta. Por ejemplo esto sería un sector o esto sería otro sector. También podemos elegir evidentemente colocarlo en otro planeta. Importante tener en cuenta no podemos nunca tener más de una de nuestras naves en el mismo sector. Por ejemplo esto no lo podríamos hacer. Lo que sí que puede haber son varias naves de diferentes personas en un mismo sector. Esto por ejemplo es totalmente válido. Cuando estamos jugando nuestro primer turno evidentemente tenemos todas nuestras naves en nuestra reserva y lo que tenemos que hacer sí o sí es aterrizar en un planeta. Empezamos por los dos planetas iniciales. Por lo tanto lo que podemos hacer es elegir en uno de los cuatro sectores disponibles. Dos de este planeta o dos de este planeta. Una vez elegimos el sector lo que tenemos que hacer es llevar a cabo la acción que nos pide. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Si tuviéramos ya previamente una nave aterrizado en un planeta lo que podemos decidir es explorar el planeta. ¿Cómo lo hacemos? Moviendo la nave hacia arriba y elegir una de las dos opciones que tenemos en ese planeta. Importante tener en cuenta que cuando exploramos un planeta siempre vamos a tener disponibles las dos mismas acciones. En este caso robar tres cartas o jugar una carta. Como veis en todos los sectores son lo mismo y en los diferentes planetas que nos encontramos abajo también va a ser exactamente igual. Lo que cambia siempre son las diferentes acciones de los sectores inferiores de cada planeta. Tenemos que tener en cuenta que en los sectores inferiores que es donde vamos a encontrarnos las diferentes acciones a veces va a haber una condición. En este caso por ejemplo la condición siempre va a estar a la izquierda del sector inferior y nos va a indicar que hagamos algo antes de poder realizar la acción. Por ejemplo en este caso antes de poder jugar una carta de nuestra mano tenemos que descartarnos de una de las cartas de nuestra mano. Si no pudiéramos hacer este requisito no podemos realizar la acción. Importante también tener en cuenta que va a haber sectores donde tengamos más de una opción a elegir. Las opciones siempre están separadas por una barra marrón. Igual que en las zonas superiores de los planetas cuando exploramos. Aquí podemos ver que al lado de el robar tres cartas tenemos una barra que lo separa de jugar una carta. Siempre que haya una barra siempre hay que elegir una de las diferentes opciones. Una vez hemos llevado a cabo la acción finaliza nuestro turno y lo que tenemos que tener en cuenta es cuántas cartas de tripulación tenemos sobre nuestra zona. Si tenemos tres o más cartas inmediatamente deberemos de voltear el planeta con el número 3. Si tuviéramos seis o más cartas volteamos el planeta con el número 6 y si tenemos nueve o más cartas volteamos el planeta con el número 9 y a partir de ese momento siempre podremos visitar los diferentes planetas que se han descubierto. No sólo nosotros, las demás personas que hayan bajado o jugado tantas cartas de tripulación como indican los planetas también podrán visitarlos. Vamos a ver ahora varios ejemplos de las acciones que nos podemos encontrar en los diferentes planetas. Ya os he hablado de los sectores de aquí del planeta inicial de la izquierda donde deberemos descartarnos una carta para poder jugar una o descartarnos una carta para poder robar tres cartas. Aquí sin embargo lo que podemos hacer cuando realizamos esta acción es jugar una carta de élite. ¿Qué significa eso? Que tenemos que jugar una carta de las que tengan el icono de élite. En este caso por ejemplo podremos o robar una carta o jugar una carta de agente. Hay que distinguir mucho este icono de los que nos permiten también jugar cartas pero específicas. Es decir que este icono nos permite jugar una carta de cualquier tipo que tengamos en nuestra mano pero sin embargo cuando ya tiene un icono concreto es para indicarnos que juguemos ese tipo de carta. En este caso carta de élite, en este caso carta de agente. Aquí tres cuartos de lo mismo nos encontramos con que podemos jugar una carta que tenga la profesión de biología o la de comunicaciones o la de ingeniería. Sólo podemos elegir una de esas tres opciones para jugar. En este caso nos encontramos también un requisito. El requisito es que tengamos ya jugadas en nuestra tripulación una carta al menos de robot y al menos una carta de agente para poder robar tres cartas. En este caso tenemos que descartarnos de dos cartas de nuestra mano para poder jugar directamente una de las cartas que están en la reserva. En este caso lo que nos pide es que nos descartemos una de las cartas de las profesiones que nos indica aquí para poder o robar tres cartas o jugar una carta cualquiera. Este requisito es igual que el anterior, es decir, que tengamos al menos en nuestra tripulación un robot y un agente para poder jugar una carta de especialista. Y por último este requisito sería que debemos de descartarnos de una de nuestras cartas de tripulación ya jugadas para poder jugar de nuevo una carta directa de la reserva. Como hemos visto pues lo principal que podemos hacer en nuestro turno es o robar cartas o jugar cartas. A la hora de robar cartas ¿cómo funciona? Podemos elegir de la reserva, es decir, tomar una de las tres cartas de la reserva y llevarlas a nuestra mano. Cuando la tomamos inmediatamente se revela otra carta de la zona superior del mazo y se coloca en la reserva. Lo que también podemos hacer es tomar las cartas directamente desde el mazo sin verla, por si a lo mejor no nos interesa ninguna de estas tres. Esto sería otra opción. Lo que también podemos hacer en nuestro turno, si no nos interesa ninguna de las tres cartas que hay en la reserva, podemos descartarnos de una carta para retirar las tres cartas que tengamos en la reserva y colocar tres cartas más. Esto es una opción muy buena si no nos interesa ninguna de las tres cartas y nos sobran cartas de nuestra mano para poder hacer esto. Siempre en tu turno puedes descartarte una carta para restablecer la reserva, pero tened en cuenta que os vais a quedar sin cartas. Lo podéis hacer todas las veces que queráis. Os voy a poner ahora un ejemplo de turno jugando cartas donde vamos a ver la capacidad de combinación que se puede hacer jugando bien las cartas. Ahora mismo tengo dos de mis naves y esta nave, como ya ha explorado previamente el planeta, ya no la puedo mover más. Acordaos que solamente tenemos dos turnos para hacer por nave. Como esta ya he hecho dos, que sería primero aterrizar y luego moverse, ya no puedo hacer nada más con ella. Con esta sí, porque de momento lo único que he hecho ha sido robar estas tres cartas descartándome una previamente. Entonces yo ahora tengo cuatro cartas en la mano y lo que voy a hacer es explorar este planeta. Cuando exploro este planeta, elijo entre robar tres cartas o jugar una carta cualquiera de mi mano. Y en este caso voy a elegir jugar una carta de mi mano. ¿Cuál voy a jugar? En este caso voy a jugar esta carta, este rinoceronte. Como veis tiene una habilidad que me permite jugar una carta que tenga la profesión esta en concreto. que tengo esta carta. Entonces juego esta carta también, que es del mismo símbolo, que como podemos ver tiene una condición y otra habilidad. En este caso la condición es tener ya una carta jugada que tenga la profesión de ingeniería. Como mi comandante aquí, mi lindo mono, es ingeniero, pues puedo utilizar la habilidad de esta carta. Que es que puedo jugar o una carta de robot o una carta de agente. Voy a jugar mi carta de robot aquí, que además de otorgarme tres puntos al final de la partida, tiene un icono de élite. El icono de élite, acordaos que nos permite mover la ficha de élite, avanzar un espacio para obtener una bonificación. En este caso, avanzo el siguiente espacio, que aquí me permite jugar otra carta más. O sea, he hecho un combo super guay de jugar muchas cartas. Así que por último voy a jugar esta carta de agente por aquí. A ver si sale. Lo voy a colocar para que lo veáis. Aquí lo tengo. Y esta carta de agente me permite además robar una carta más en mi turno, que va a ser por ejemplo esta de aquí. Y la repongo. Así que como veis, en un mismo turno he podido jugar cuatro cartas, avanzar una con mi ficha de élite. Y en general, pues obtener bastantes beneficios para futuras rondas. Muy importante es que hay que tener en cuenta que no hay límite de cartas en mano. Es decir, que podéis ir robando, robando, robando y tener chopocintas cartas en vuestra mano. Puede ser una tática interesante al principio, en vez de ir jugando cartas de vuestra mano y solo jugar una. Ir acumulando varias cartas que veáis que se pueden combar entre ellas. Y luego en un turno poder jugar muchas cartas seguidas, que es lo que acabo de hacer en este ejemplo. Al final de la partida lo que vamos a hacer es contar nuestros puntos, nuestros créditos en este caso, para ver quién ha ganado la partida. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro bloc de puntuación, cogemos una hojita, apuntamos nuestras iniciales arriba de las columnas e ir puntuando. Y vamos a mirarlo por orden. Lo primero que se hace es tener en cuenta los animales del mismo tipo que tengamos. Acordaos que puntuábamos a partir del tercer animal del mismo tipo. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos una pulpa, la pulpa fue del cha cha cha. Sonido de grillo. Si tenemos solamente una o dos pulpas, no... Es que claro, pulpa no puede evitar hacer el chiste. Si tenemos solamente dos pulpas, no vamos a puntuar nada. Pero si tenemos tres o más de tres, vamos a puntuar cinco por la tercera y sucesivamente. Vamos a suponer que tenemos cinco pulpas, pues tendremos quince puntos por las pulpas. Cinco puntos por la tercera, cinco puntos por la cuarta y cinco puntos por la quinta. Lo siguiente que vamos a mirar... Bueno, y esto lo vamos a hacer, evidentemente, con todos los animales con los que tengamos más de tres cartas. Tres o más cartas. Lo siguiente que vamos a mirar son los sets de los seis animales diferentes. Si tenemos al menos una carta de los seis animales diferentes, obtendremos quince puntos. Si tenemos dos cartas, treinta puntos y así sucesivamente. Es muy difícil conseguir dos cartas de cada animal, es decir, conseguir dos sets. Lo siguiente que miraremos serán las misiones de las cartas de agente. Miramos las condiciones y si cumplimos alguna, pues puntuamos. Lo siguiente, los robots. Por cada robot que tenga el icono de créditos, puntuamos esa cantidad y la sumamos. Y lo marcamos aquí. Lo último que tenemos que puntuar es nuestra ficha de élite. Si hemos llegado al espacio con la puntuación, obtendremos esa cantidad de puntos. Si nos hemos quedado atrás y no hemos llegado, pues lastimosamente no vamos a obtener nada. Sumamos todo, sumamos el total y quien haya conseguido más créditos, más puntos, será quien gane la partida y se lo pueda restregar a todos sus amigos y amigas. Es importante tener en cuenta que por la parte de atrás del reglamento, os podéis encontrar con todos los iconos que os vais a encontrar en el juego. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda sobre este icono, no lo entiendo, esto qué significa, lo podéis ver aquí. Tenéis por un lado las habilidades y las acciones, a este lado. Tenéis aquí también las condiciones a la hora de tener que jugar alguna cosa. Tenéis cómo se puntúa por los mismos animales o por los 6 animales diferentes o los puntos que os otorgan las diferentes cartas. Y os pone incluso ejemplos de misión, ¿vale? Las misiones que os encontráis en las cartas de agente, cómo se puntúa. Está todo muy bien explicadito. Os voy a explicar ahora cómo funciona el modo solitario de Wild Space. Es muy facilito, se parece mucho al modo normal para más personas, pero en este caso nos tenemos que pegar con un contrabandista que nos va a estar haciendo la puñeta mientras exploramos los planetas. La preparación de la partida es prácticamente idéntica a una partida normal con más personas. Lo que es la disposición de los planetas y de la reserva es exactamente igual, es decir, los cinco planetas, dos iniciales y uno de cada tipo, tres cartas en la reserva, extraídas del mazo, y luego tú en tu mano tienes que tener tres cartas. Tu carta de comandante, tu ficha de élite y tus cinco naves. Esto es exactamente igual. Lo único que cambia en este caso es la preparación para el contrabandista. Lo que vamos a hacer para el contrabandista es tomar una carta de comandante, no vamos a usar la ficha de élite. Tomamos sus cinco naves del color que elijamos y vamos a tener un mazo de cartas del planeta hostil. Vamos a tomar siempre cinco cartas del planeta hostil en función del nivel de dificultad que queramos elegir. Esto viene en el libro de reglas. Podemos elegir o modo fácil, modo normal o modo difícil. En este caso he elegido las cartas para el modo normal. Lo que hacemos es barajarlas y una vez están barajadas colocamos el mazo boca abajo y revelamos dos cartas. Estos serán los dos primeros planetas a los que puede ir el contrabandista. ¿Cómo funciona el turno? Vamos a elegir si empezamos nosotros primero o si empieza el contrabandista y en nuestro caso, cuando hagamos nuestro turno, lo de siempre. Tomamos una nave, aterrizamos en un planeta o luego lo exploramos y realizamos las acciones que elijamos. El turno del contrabandista tenemos que realizarlo nosotros. Tenemos que tomar una de sus naves y elegir en qué planeta de las dos cartas aterriza y realizar las acciones que va a hacer. Las acciones que realiza el contrabandista solo son de dos tipos. O descarta cartas de la reserva o se lleva esas cartas de la reserva a su zona. Todo va en función de los iconos que nos encontremos. Estos tres cuadrados hacen referencia a las tres cartas que hay en la reserva. Estos serían las tres del sector inferior, las tres de la zona superior del planeta una vez lo ha explorado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si yo decido visitar este planeta con el contrabandista, tendríamos que hacer lo que nos indican los tres cuadraditos del sector de abajo. Como en la carta de la izquierda no hace nada, esta carta no se mueve. En la carta del medio, lo primero que hace es descartarla. Los iconos se realizan de izquierda a derecha. Por lo tanto, lo primero que hacemos es descartarla. La reponemos. Y lo siguiente que hace el contrabandista es robar esa carta. Y se la lleva a su zona. Y se vuelve a reponer. Cuando ya ha aterrizado en un planeta, podemos explorar ese planeta. Por lo tanto, yo ahora mismo, en otro turno del contrabandista, lo que podría hacer es o aterrizar con otra nave en el otro planeta, o este planeta que previamente ha aterrizado, moverlo a la zona superior. Cuando la muevo a la zona superior, en este caso, la carta de la izquierda se me descartaría. Y tendría que reponerla. En la carta del medio no sucede nada. Y en la zona de la derecha, lo que hace es robar las dos primeras cartas. Es decir, tomaría esta, se repone. Y tomaría esta también. Y se repone. Una vez ya ha explorado un planeta hostil, sucede como cuando nosotros exploramos en un planeta. No puede hacer nada más con esa nave, no puede hacer nada más en ese planeta. Se pondría a un lado, el planeta explorado, y se revelaría la siguiente carta de planeta. Una vez hayamos realizado, tanto el contrabandista como nosotros, los diez turnos, se acaba la partida. La puntuación del contrabandista funciona de manera un poquito diferente. Sí que es igual que nosotros en cuanto a las cartas de animal, los sets de animales diferentes o los sets de animales iguales. Eso puntuigo que nosotros. Y también por los puntos directos que otorgan los robots. Pero luego, el resto de puntuación que, por ejemplo, se lo dan las misiones, no lo haría de esta manera. En este caso, lo que se tiene en cuenta son las cartas de planeta hostil, los iconos que nos encontramos en la zona superior de cada carta. Por cada icono que se encuentre en cada carta de planeta hostil, va a puntuar un punto por los iconos que tenga en las cartas de tripulación del contrabandista. Por poner un ejemplo, podemos ver que en el total de todas las cartas de planeta hostil, tenemos uno y dos iconos de agente. ¿Qué significa? Que por cada carta de agente, va a puntuar dos puntos. Si tuviera tres cartas de agente, obtendría seis puntos. Luego tenemos también el icono de élite. Solamente tiene uno. Por lo tanto, por cada carta de élite que tenga el contrabandista, puntuará un punto. Si no tuviera ninguna carta de élite, evidentemente, no puntúa nada. Lo importante, cuando jugamos en modo solitario, es las cartas que se va a llevar el contrabandista. Como nosotros manejamos las naves del contrabandista, tenemos que tener en cuenta qué se va llevando y qué iconos tiene. Como vamos viendo los iconos en los planetas que se van revelando, tenemos que fijarnos mucho para que no puntúe. Porque como se vaya de madre y empiece a puntuar mucho por estos iconos, no habrá forma de ganarle. Os lo digo que es complicado. Espero que hayáis aprendido a jugar a este Wild Space y, sobre todo, no os olvidéis de jugar mucho. ¡Gracias!